Gabriela Raquel Brimer Lugach. México de. F. 12 de septiembre de 1947. México de. F. 3 de enero de 2000. Conocida como Gabi Brimer. Fue una activista mexicana por los derechos de las personas con discapacidad. Escritora y fundadora de la Asociación por los Derechos de las Personas con Alteraciones Motoras. A. D. E. P. A. M. En 1995 recibió la medalla al mérito ciudadano. 1. Y en 2000, tras su fallecimiento, el entonces presidente de México, Ernesto Cedillo, instituyó el Premio Nacional de Rehabilitación que lleva su nombre. 2. Biografía. Hija de Miguel y de Sari Brimer. Una acaudalada pareja de judíos austríacos que había buscado refugio en México durante la persecución nazi. 3. Disfrutó durante su infancia de un ambiente cultural familiar muy elevado. 4. Nació con una parálisis cerebral tetrapléjica grave de origen perinatal que le impidió cualquier expresión o movimiento excepto en su pie izquierdo. La mujer indígena que la cuidaba. Florencia Sánchez Morales. Se convirtió en su apoyo desde los cinco años hasta su muerte y supo detectar sus posibilidades comunicativas. 5. En 1955. Ingresó en el Centro de Rehabilitación Músculo Esquelético en México de. EFE. Para cursar sus estudios primarios. Donde la profesora Margarita Aguilar le ayudó a acercarse al mundo de las letras. Se interesó por la literatura y profundizó en ella durante sus estudios en el Centro Secundaria 68. Donde ingresó en 1964 y donde su profesor de lengua española. El poeta Jorge Aguilar Mora le influyó para que leyera más poesía. 5. Carlos Airam escribió sobre la poesía de Brimer en su artículo Los poemas del pie boca. Retórica de la discapacidad en la poesía de Gabriela Brimer. 6. Brimer luchó para poder acceder a estudios normalizados. También en la enseñanza superior. Pese a las dificultades con las que se encontraba. En 1971 se matriculó en Sociología en la Universidad Nacional Autónoma de México. UNAM. En donde cursó tres semestres. Pero se vio obligada a abandonar la carrera por decisión familiar. Más tarde. En 1974. Volvió a la universidad para matricularse en periodismo. Sin embargo. Debido a las barreras arquitectónicas y humanas de la UNAM. Solo pudo cursar nuevamente tres semestres. 5. A los 30 años. Adoptó a una niña recién nacida a la que llamó Alma Florencia. 7. Y de la que se pudo hacer cargo gracias al apoyo de su propia cuidadora. Florencia Sánchez Morales. En 1989 fundó la Asociación para los Derechos de Personas con Alteraciones Motoras. ADEPAM. Con el fin de asesorar. Dar servicio médico y psicológico. Y promover el respeto a los derechos humanos de las personas con discapacidad. Así como facilitar su alfabetización y formación a través del sistema abierto de enseñanza. 5. Falleció el 3 de enero de 2008. A causa de un paro cardíaco. En su casa del antiguo barrio de San Ángel. Al sur de la Ciudad de México de. F. 3. Libros. 1979. Gabi Brimer. Una autobiografía escrita con Elena Poniatowska. México de. F. Editorial Grijalvo. 9. 1980. Gabi. Un año después. México. D. F. Editorial Grijalvo. Reconocimientos. En 1995. Recibió la medalla al mérito ciudadano. 1. En 1996. Fue nombrada vicepresidenta de la Confederación Mexicana de Limitados Físicos y, o Deficiencias. Mentales. Mentales. En 1998. Fue elegida miembro del Comité de la Mujer con Discapacidad para América Latina Región de DPI por. La Confederación Mexicana de Personas con Limitaciones Físicas Representantes de los Discapacitados. Mentales. Mentales. C.O.M.L.F.I.R.D.E.M. Que tuvo en consideración sus méritos y su competencia en el trabajo. Referencias. Enlaces externos. Web de la Asociación para los Derechos de Personas con Alteraciones Motoras. A.D.P.A.M. Gabriela Brimer.